Muy buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Vamos a hablar de libros, por supuesto, de varios libros hoy en el programa y de varios autores. Pero vamos a empezar con un gran director, un gran director argentino que vive gran parte del año afuera. Ella estuvo ahora acá en Buenos Aires, se estrenó nada menos que una ópera de Stravinsky en el Teatro Colón. Eso ya sucedió. Hubo cuatro funciones, cuatro o cinco funciones de esa ópera, pero aprovechando su visita al país, es una persona que nos ha venido varias veces a Los Siete Locos a lo largo de los años, unas cuantas veces, y siempre es una alegría recibirlo, es un gran talento. Ahí lo presentamos y charlamos con él. Alfredo Arias nació en Buenos Aires en 1944, formó parte del Instituto Ditela y desde 1969 vive en Francia. Recientemente realizó una apuesta de La Carrera del Libertino, la ópera de Stravinsky en el Teatro Colón. Bueno, Alfredo Arias con nosotros, bienvenido, Alfredo. Gracias, gracias. No podemos ya decir, vaya a ver la ópera, La Carrera del Libertino al Colón, porque ya terminaron las representaciones, agregaron una, además. Sí. Pero igual me gustaba invitarte y tenerte acá para hablar un poco, no solo de la ópera, sino de vos, hace un tiempo, yo creo que desde Happyland que no venís al programa. Y bueno, digo, vamos a ver en qué anda un poco Alfredo y qué nos cuenta. Me llamó la atención esta ópera de Stravinsky. Sí. Leí que vos ya la habías puesto en Francia y también en el Teatro Colón, a principios de los 90, creo. Hace mucho tiempo. Creo que fue en 2001. Ah, fines de los 90. Y antes, creo haberla puesto, creo primero haberla puesto en Ex-Saint-Provence. En Francia. En Francia, en el Festival de Ex, y después la hice acá, en otra versión. Cada vez una versión diferente. Eso era lo que te iba a preguntar, es otra versión, ¿no es cierto? Sí. Pero vos la elegiste, porque la eligió dos veces, le debe interesar especialmente esta ópera. ¿Fue así? No, la cuestión es así en general. Se necesita muchísimo acuerdo del teatro, de querer montar un espectáculo y muy rara vez pasa que la dirección de un teatro de ópera te llama y te dice, proponeme una ópera. Ah, ellos te la proponen a vos. Claro, en principio eso se hace, te lo proponen cuando ellos saben de que van a tener, por ejemplo, un director de orquesta, que van a tener los cantantes adecuados, porque, por ejemplo, si te proponen hacer traviate, después no consiguen una violeta, no vale la pena hacerlo. Entonces, es más bien en ese camino. Pero, digamos, lo bueno de eso y por qué acepté hacerlo es porque hay un magnífico libreto detrás de esto, además de la increíble música de Stravinsky, porque lo que uno sufre más como puestista de ópera son los libretos. Hay libretos muy, muy vetustos y que no tienen muchísimo interés. Tiene interés la música, pero el material dramatúrgico envejecido horriblemente. Esto que es un texto de Oden por momentos de una euforia poética increíble y mismo indescifrable, pero que da la satisfacción de tener delante un desafío constante, que es la poética de Oden. Claro, seguro. Y eso da ganas. Pero en general te atraen más las óperas, digamos, modernas, Stravinsky, que las óperas clásicas, ¿o no es así? Creo que no pondría absolutamente de ninguna manera en mi vida el repertorio clásico. No, no lo harías. No, no. Tuve suerte de que, yo digo, entonces valía la pena hacer lo que hice si me proponen hacer esto. En los casos, por ejemplo, de la carrera del Libertino, de Sueño de una noche de verano de Britain, Muerte en Venecia de Britain, La Mabel de Tiresias, de Apollinaire... Todo eso en Europa, ¿no? Sí, sí, todo en Europa. Pero digo, no, Muerte en Venecia lo monté en el Colón. Quiero decir, quiere decir que los cuentos de Hoffman, por ejemplo, quiero decir que de pronto lo que hice en el teatro ha inspirado a los directores o a los programadores de convocarme para hacer cosas importantes a nivel de la poética, de la ópera. Y eso ha sido una satisfacción de decir, bueno, crea algo que sirve para inspirar espectáculos de ópera. Y sí, esta ópera la podría seguir montando. Otras versiones, otras nuevas. Sí, sí, cada vez cambio porque lógicamente, salvo que se considera hacer una reposición, eso es diferente, pero cuando los años pasan es un poco como si uno gira alrededor de una escultura, es decir, un sujeto teatral. Entonces uno lo va viendo de maneras diferentes y lo va aprendiendo y negociando e instruyéndose. Acá fue muy alabado, pero muy original también esa especie, ahí lo estamos viendo, esa especie de camilla o vaya a saber qué que aparece en el centro de la escena, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo siempre busco un lugar, digo, donde depositar la ópera y que sirva para reactivar todo lo que está dentro. Entonces finalmente pensé en hacer una especie de teatro anatómico que se llamaba, que era donde se hacían las autopsias y la gente venía a ver. Entonces es un poco la autopsia de este personaje. Ahora es una ópera, vos me dirás, ¿se puede tomar como una tragedia, como una comedia? ¿Da para muchas lecturas o no? Sí. ¿Es sarcástica? Es irónica, lógicamente, es totalmente irónico. Hay mucha gente que dice cómo es la carrera de este pobre personaje cándido que acepta lo que le parece más fácil y lo más fácil lo va condenando progresivamente a diferentes estados de decadencia hasta la locura. Sí. Y al final hay como un epílogo moralizador, entonces la gente dice, ¿pero cómo es posible entonces? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quisieron decir Oden y Stravinsky? Lo que pasa es que me parece que eso es la clave de toda la ironía de la ópera. Que ellos no están condenando nada mismo, porque lo que pasa es que sí es un personaje tonto el héroe, pero es un personaje tonto, pero con un corazón y con un alma y me parece que ellos, además, mira, si hubiera una duda sobre la capacidad de ironía y de poética es el final que es de una belleza impresionante, la muerte de él cuando crece era Donis, que me parece que le paga tributo a todos los tontos de la tierra. Que le paga tributo a todos los tontos de la tierra. Claro, porque somos todos un poco tontos, estamos todos dispuestos a escuchar la voz estúpida que nos rodea y dejarnos tentar y que nos lleve por caminos absurdos y eso es lo que le pasa a este personaje. Eso es lo que le pasa, deja a la novia, deja su vida y se va por una supuesta herencia y se bandea. Porque en realidad es la voz negativa que tenemos que nos ofrece a veces lo mejor y lo mejor no es necesariamente lo mejor que va a suceder. Después viene la moraleja en el final. Al final de todo, sí. es una obra cargada de mucha presencia diría humana porque de todas maneras nos expone constantemente a nuestra propia fragilidad, a la tentación de ser felices que sabemos que la felicidad es una especie como de mirage, como dicen, una ilusión óptica en el desierto de nuestra existencia. Pero bueno, es así. ¿Cuánto hacía que no dirigías en el Colón? Y hace muchos años. Muchos, ¿no? Lo que no entiendo es lo siguiente, por ejemplo, de qué ocurre en este país, y que vos debés saber perfectamente, es la imposibilidad de crear una historia. porque yo hice varios espectáculos ahí, que fue Carrera del Libertino, Bob Marzo y Muerte en Venecia, que tuvieron una continuidad, un sentido de estética, una búsqueda de yo. Y de pronto, como la gente, las direcciones se suceden, cada uno quiere hacer su cosa, pero se olvidan que tienen también la responsabilidad de construir una historia. No es necesariamente invitándome para que me inviten a mí, sino para dar la posibilidad también al espectador de seguir el camino de un artista que interrumpir y de pronto pasan los años y entre tanto se invitó a Trochimochi y de pronto te invitan a vos, vení, hacelo de nuevo. En Francia supongo que no es así. En Francia, digamos, hay más continuidad ideológica cultural, es decir, por ejemplo, una ópera como la obra de París o un gran teatro, va a aspirar siempre a una excelencia. No hay negociación posible de invitar este o aquel sin tener ese nivel de excelencia. No se les ocurre para nada. No, aquí pasa que a veces no entiendo yo por qué no está ese nivel de excelencia como primera, digamos, como primer gran obstáculo y condición a lograr. Y bueno, es difícil de contestarte porque eso pasa en tantas áreas también. Es verdad. Y bueno. Si no, no busco respuesta, constato solamente y de todas maneras seguramente no estoy reclamando nada puesto que nunca he reclamado nada. Pusiste Bomarzo, vamos a recordar eso. Sí, puse Bomarzo en condiciones extremadamente difíciles porque era un momento en el que el país había sufrido estas conmociones económicas que puede sufrir y fue hecho con el elenco del coro y bueno, igual trabajamos como si fueran grandes intérpretes porque el coro es un instrumento digamos artístico que me interesa. A mí me llama la atención los registros diferentes en los que vos trabajás. Pues yo pienso en Doña Petrona por ejemplo o en tantos personajes Miguel de Molina qué sé yo y la ópera aparentemente serían caminos que no se encuentran y en vos se encuentran perfectamente y todo sale bien es armónico ¿no es cierto? Debe haber algo en el fondo que conecta todo esto para vos elegir tal cosa así ir armando el camino. Lo que pasa que todos los constituyentes todo lo que puede ser icónico de la cultura popular de nuestro país me ha interesado siempre porque a pesar de haber vivido en París no me he desconectado de nuestras raíces y la ópera viene como de alguna manera como una observación como te he explicado exterior de mi trabajo en la cual a veces se me convocan porque se deben decir creo que sería esta persona debe ser capaz para poner los cuentos de Hoffman y ese es el resultado también de Doña Petrona de Miguel de Molina de Fanny Navarro de todos esos personajes que he explorado y que enriquecen la el imaginario ahora esos mismos personajes que uno podría decir son locales también te abrieron un lugar en Francia escucharon lo que tenías para decirles tu primera obra en Francia fue Eva Perón de Copi ¿no es cierto? al poco tiempo de llegar y hubo un espacio para todo eso sí porque de alguna manera Francia no sé si lo es siempre pero por ejemplo había una tradición de puestistas argentinos en Francia como tú lo sabes si lo hemos nombrado al admirable Jorge Labelli Copi Jérôme Savary que se decía argentino pero le gustaba decir cualquier cosa también Víctor García etcétera que que son personas que crearon un vínculo bastante poderoso allá de cultura y nuestra cultura tiene la ventaja de tener ya algo inscripto en la cultura francesa digamos una curiosidad inteligente respecto de nuestra de nuestra identidad y además es una cosa que me han reclamado decir de alguna manera he escuchado decirme la cabeza sé argentino claro se sienten atraídos en cierta forma por esto por todo lo que significa estas figuras porque nosotros tenemos una una visión no no tenemos esa visión de nosotros de ese valor de nuestra cultura porque estamos en este atolladero estamos acá pero claro con una distancia por ahí se ve de otra manera las cosas vos lo debes ver eso claramente no en Francia si hay una gran curiosidad o en todo caso había una gran curiosidad por nuestra cultura seguro seguramente cuando vos te fuiste fue a fines de los 60 ¿no es cierto? exactamente en el año 68 claro que estaba Honganía en pleno si bueno fuimos bastante perseguidos ahí en el distrito del telaz claro es decir asistí al fin del distrito del telaz si de alguna manera también estuve en otros momentos pero más glorioso pero viste todo eso cuando aparecía el ejército todo eso vos estabas ahí si la cuestión es que lo fuimos viviendo porque en el recuerdo sabes que ese barrio es decir ese lugar de la ciudad se transformó de una forma muy importante creó un interés había una verdadera vida absolutamente enorme alrededor y bueno poco a poco digamos la represión empezó deteniéndonos un policía nos podía parar en la calle llevarnos a la comisaría de la calle suipacha tenernos 24 horas mismo entrar en nuestros ensayos este o ir a buscarnos en un bar es decir empezaron a crear una alienación que daba a mí me dio la impresión y por eso me fui que lo que venía iba a ser enorme porque yo me dije si esta manzana está podrida quiere decir que debe haber una tormenta detrás muy importante seguro y vos ya te imaginaste el resto de tu vida dijiste puedo desarrollarme afuera y si no quedaba otra me parece no digo para mí es decir me dio la impresión que para preservar si había algo que preservar porque por ahí no me consideraba necesariamente que iba a conservar a un gran artista yéndome pero no no te imaginabas como un gran artista si no me imaginaba como con la audacia y la inocencia de una persona de 24 años que va a salir pero que ya sabía algunos lo sabrán y otros se los contamos ahora esa persona sabía que iba a ser artista le marcaron otro camino totalmente fue al colegio militar por ejemplo fuiste al colegio militar al liceo militar hiciste la secundaria en el liceo militar o sea pintaba para otra cosa y vos sin embargo fuiste al de tela ¿no? si claro tuve la suerte de encontrarme digo a veces uno está frente a su propia historia la historia porque viste cuando dicen bueno ¿por qué no pasan cosas geniales? y ¿por qué no ocurren genialidades? se necesita la historia la historia es la que fabrica la genialidad no son solamente son individuos inspirados pero en un momento sin duda ahí se dio ¿no? si y se necesita esa elaboración que hace la historia la sociedad etcétera la política lógicamente para que eso se produzca sin duda antes de eso vamos a decir siempre lo dijiste vos fuiste un niño peronista así te definís un niño peronista en un hogar radical exacto ¿qué era ser un niño peronista? por eso la fascinación por Fale Navarro por Eva por ese personal por Eva sí, sí, seguro me parece a mí que era una manera de mostrar mi diferencia en ese momento más intituladamente revelarte con mi familia porque por ejemplo ellos cuando tocaban la marcha peronista mi papá y mi mamá no se levantaban en el colegio yo me moría de vergüenza y yo después salía quizás decía un poema para que festejaba el régimen peronista no sé pero fuiste a recitar a un sindicato sí, sí el sindicato de Ferro ¿cuántos años tenías? y debía tener siete, ocho ¿ibas solo al sindicato? no ahí me deben haber llevado a la escuela y también una vez mi tío me llevó a Florencia Varela a la donación de una ambulancia que hizo Josephine Baker la cantante sí, cómo no sí, eso ya hago dinosaurio total contando esas historias ¿quién se acordará hoy de Josephine Baker? sí yo me acuerdo vos seguro sí, sí y en Francia se la recuerda porque fue un personaje figura importante internacional y fue una persona que luchó por también la identidad afroamericana y de una forma muy personal sin duda ella adoptaba ¿no es cierto? adoptó muchos chicos adoptó una pila de chicos sí en distintos lugares del mundo sí, exacto le ganó de mano a Angelina Jolie claro una precursora de Angelina Jolie y estuvo acá y hizo donaciones también sí, porque ella estaba vinculada con un director de orquesta que ahora no me quiero no quiero decir el nombre pero que tenía un local acá y entonces vino y hizo esa donación pero yo ahí en Florencia Varela tenía que decir un poema y fue tan largo el acto que me quedé dormido como niño era un niño ¿y después dijiste un poema? no, no ahí no en Ferroviario sí lo dije ¿y te acordás bien de eso? sí, sí me encantaba ser peronista en el titela no, la mayoría no eran peronistas ¿o sí? no este la verdad que a partir de saliendo de la niñez se puso medio confuso para mí el peronismo debo decir porque era como una ilusión infantil de estar en ese perdóname pero esa ilusión infantil es la que vos llevaste en las obras sí que uno ve en esas obras la estética digo sí hay mucha infancia es decir que tan mala no debe haber sido para que perdure tanto tiempo evidentemente y en tanta gente además cuando llegaste a Francia primero fuiste a Estados Unidos ¿no es cierto? a New York sí estuvimos no es que te fuiste diciendo voy a Francia vos querías salir al mundo a ver qué pasaba sí fue un poco por accidentes variados que llegamos a Francia pero la diferencia es esta en Francia ya estaba había una base construida sí por todos estos artistas entonces estaba Marilu Marini también ya estaba ahí ¿no? no Marilu vino un poquito más tarde ¿ah después? sí ella sí no nos acompañó en la salida después ella se volvió y después volvió a reintegrarse en el trabajo que hicimos durante muchísimos años ¿y en Francia siempre te sentiste cómodo para hacer tu carrera trabajar? sí ¿no extrañaste digo el país o sí? es difícil alejarse de sus raíces seguro mismo no tiene nada que ver el éxito de lo que uno puede obtener haciendo su arte con con lo más íntimo íntimo es difícil irse de su país sin duda y empezaste a ir y venir cuando volvió la democracia exacto el primer gesto que fue son muchos años estamos hablando del fin de los 60 hasta principios de los 18 17 años más se nos pasó claro sin venir nunca no no porque había quedado el estigma de la historia de la Eva Perón de Coppi que habían hecho un atentado y la verdad que ese atentado que se hizo sobre la obra de Coppi más la persecución que existió en el momento del fin del Ditella se me hizo a mí como una nube negra que no me permitía ver el regreso en Argentina así que bueno tuve que esperar un largo proceso y después cuando vinimos vinimos con una obra del Teatro Cervantes una obra de Maribó con máscaras y este y fue un deseo del gobierno de Mitterrand en aquella época de que regresáramos y fue así como regresamos Mitterrand quería que regresaran acá si digamos el sistema cultural no que volviéramos pero que sí ese gesto de de decir estos son los artistas que ustedes han creado es también de alguna manera lo que pasó cuando hicimos el viaje presidencial con Holanda con Holanda estaba pensando en eso Holanda vino con un grupo me acuerdo que estaba Alicia Dujam Nortiz en ese grupo bueno Marilu Marini Alfredo Arias estaba Mauro Colagreco claro seguí también los artistas plásticos estaba Laura Alcoba Laura Alcoba claro joven escritora sí así que digamos son gestos políticos muy fuertes y sí por eso bueno por eso tiene esa fama de Francia con la cultura que se mantiene hoy sí se mantiene recientemente me han dado otra distinción que es una distinción que da el presidente que es me nombraron Chevalier del Ordre Nacional del Mérito que se diferencia un poco de las distinciones de la cultura que me las han dado todas y que es un reconocimiento más sobre lo que uno ha dado a un país este sino en ese sentido debo decir que no nos han cuidado mucho cuidan claro nos han cuidado mucho sí y te acostumbraste a esta vida un poco allá y un poco acá y trabajando en los dos lugares y te funciona hoy ese esquema son las dos cosas te digo y es mi vida he pasado 50 años acá y y he pasado no sé 30 años acá así que es desequilibrado pero se va equilibrado se armó así claro se va equilibrando se va equilibrando me tengo que ir al corte pero te agradezco mucho que hayas venido por favor un placer y bueno siempre estamos alertas a tus novedades a tu obra y seguiremos estándolo gracias gracias a vos gracias bueno enseguida volvemos no se vaya gracias a vos Gracias por ver el video.